Oiga joven, esa muchaca que está juntada, esa es la chica del pelo marrón, que me tiene Y bailo montado en el autobús, arreglado en mi silla, viendo la vida pasar, con la ventanilla Una gota en el cristal, oh mamá, como anunciando la lluvia, pitos de carrosca infernal, oh mamá, en la cita con su bulla Hasta que me sacó, de bien sin dispación, era lo más sensual, pero no al final no, yo creí que a mi lado se vino a sentar Una chica de pelo marrón Champi-pampira 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 Y con ustedes, el chico del pelo duro, el nene, vaya nene Champi-pampira 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 Viral Ahora voy a trabajar Oh mamá Quiero que el reloj te busca La jornada laboral Oh mamá Para salir en su busca Póntala en el bus hoy Pelas del corazón Siento el aroma sensual A una chica De pelo marrón Jampi papi Jampi papi Jampi papi Jampi papi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!